Bueno días mis chicos, espero que estén súper bien y estén listos para dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a dar inicio a cantar esta canción, así que ustedes me van a ayudar en casita. A ver, wey hey, estaba en familia, zapo, estaba, mama, zapo, tucu, 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 sas, sas, wey hey, wey hey, estaba en familia, zapo, estaba, papa, zapo, tucu, 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 sas, sas, wey hey, wey hey, estaba en familia, zapo, estaba, hijo, zapo, tucu, 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 ¡Sas! ¡Sas! Muy bien, mis amores, vamos a dar inicio. El día de hoy, nuestro libro, vamos por nuestro libro, a la página número setenta y cuatro. Vamos a buscar la página setenta y cuatro. Bien, tenemos acá la página número setenta y cuatro. A ver, ¿ustedes qué lugar creen que es el de la imagen? ¿Qué lugar creen que es el de la imagen? ¡Aeropuerto! Muy bien, es un aeropuerto, un lugar donde las personas van cuando viajan, ¿en qué transporte? ¡Avión! ¡Aire! Muy bien, en el aire por avión. Muy bien, en un aeropuerto es donde vamos a tomar un avión. A ver, veamos que ustedes ya dijeron que es un aeropuerto. Entonces, vamos a colorear la palabra aeropuerto del color que ustedes quieran. Ahorita les voy a decir en dónde está. Bien, vamos a colorear la palabra aeropuerto. Es la primera, aeropuerto. Vamos a colorear la palabra aeropuerto. Vamos a ver que acá tenemos otras palabras. A ver, les voy a mostrar, estas no las vamos a pintar, únicamente las vamos a aprender. Teníamos aeropuerto, que fue el que pintamos, ya que la imagen, la familia está en un aeropuerto. Luego tenemos la palabra aeroplano, aeroplano. Y luego tenemos la palabra aeronave. A ver, pongamos mucha atención. Tenemos aeropuerto, aeroplano y aeronave. ¿En qué palabra se parecen estas tres? Muy bien, las tres se parecen en la palabra aéreo. Muy bien, en aéreo, todas inician con la palabra aéreo. Muy bien, ahorita vamos a ver qué otras palabras acompañan para hacerlas diferentes. En la pantalla, en la pizarra mágica, veamos en la pantalla, tenemos la pizarra mágica. Y aquí yo tengo escrita la palabra aéreo. Las tres palabras empiezan con esta. Pero, primero tengo la palabra puerto. Puerto. Luego tengo la palabra plano. Y luego tengo la palabra nave. Nave. Vemos que estas tres palabras, si las separamos, tienen significado diferente. Por ejemplo, aquí tenemos separado aéreo y luego tenemos puerto. Luego tenemos aéreo y plano. Luego aéreo y nave. Por separado quieren decir diferentes cosas. Pero si las unimos con la palabra aéreo, es cuando formamos la palabra aeropuerto, aeroplano y aeronave. Estas son palabras que son diferentes, separadas, pero juntas forman una nueva palabra. Muy bien, ahorita vamos a empezar a colorear a la familia. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a colorear a la familia. La familia tiene que ir coloreada bonito, no rayado. ¿De acuerdo? Vamos coloreando a la familia. Recuerden que acá en la pantalla para mí es un poco difícil no salirme de la línea, pero ustedes en su libro deben hacerlo con mucho cuidado para no salirse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Gracias. 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 Cerramos nuestro libro y vamos a ir por nuestro cuaderno de cuadros. Y le vamos a pedir ayuda a un adulto de que nos ayude a colocar la muestra de la siguiente plana. Vamos a repasar las vocales A, O, I. Le vamos a pedir ayuda a un adulto que nos coloque las vocales A, O, I en nuestro cuaderno de cuadros. Vamos a empezarla a trabajar con nuestro lápiz. Bien, la tenemos que hacer nosotros solitos. No importa cómo nos salga, lo importante es que la hagan ustedes solitos. Bien, mis amores, les sugiero que mientras estamos haciendo la plana, cada vez que hagamos una letra, vayamos diciendo su nombre, ¿de acuerdo? Así se nos van quedando. Cuando hagamos la A, decimos A. Luego cuando hagamos la O, vamos diciendo O. Y cuando hagamos la I, vamos diciendo I, ¿de acuerdo? Muy bien, mis amores, vamos a terminar acá. Ya solo te toman una foto cuando terminen la plana y me la envían, ¿de acuerdo? Te toman una foto cuando terminen la plana y me la envían. Y nos miramos mañana, chicos. Adiós. Adiós.